Cordial saludo para todos. El siguiente video, es para informarles a los estudiantes nuevos, que los Carnet ya llegaron y pueden acercarse a la sede administrativa por ellos, carrera sexta, número 22, 56, segundo piso, centro, y de igual forma los estudiantes antiguos, que también pueden acercarse para hacerles la renovación al Carnet. El horario de entrega de los Carnet, es de lunes a viernes de 8 a.m., a 12 del mediodía y de 2 p.m. a 6 p.m., y la fecha límite es hasta el 15 de mayo del 2014. Requisitos. Venir personalmente por los Carnet ya que se firma el acta de entrega y los estudiantes antiguos deben de traer el Carnet para hacerles la renovación. Los Carnet serán entregados en admisiones y registros, Juliana Ángel Olina María Loaiza. Cualquier inquietud será atendida. Bendiciones y éxitos para todos.